Muy buenas Pues vamos a continuar con The Witcher Vamos a ir esperando un poquito Y nada, nos quedamos por el principio del capítulo 4 En el anterior vídeo En el anterior directo Y bueno, con muchas ganas De darle caña A este capítulo 4 Que nos costó, eh Perdón Nos costó bastante Pero bueno Ya estamos aquí Así que nada Vamos a empezar A ver, ¿qué tenemos? Al final sí que no habíamos comprado esto Vale, tenemos La runa solar Esto ya lo tenemos leído Esto no Eh, anillo de oro ¿Vale? Anillo de plata de rubí Vale, otro libro Que también está leído ya Vale, nos Nos sacamos eso Recogí todo esto Y no sé Licor de la abuela No sé Bueno Tenemos dos pociones Pociones de golondrina Nada más Eh, nos tendríamos que hacer más ¿Vale? Eh, ¿por qué tenemos eso? Ah, vale Porque no hemos aprendido el libro Vale, pues vamos a empezar Eh, nuevo sitio Así que no conocemos nada Vamos a empezar A ver qué hacemos por aquí Y yo me llamo Gerald No hablo vuestro idioma Yo muy bien digo tu idioma Está clarísimo De rodillas ante la dama hablamos No de rodillas debe ser Da con la olba al tol No hablamos ¿Voy a rendir pleitesía A la dama del lago? Así es De acuerdo Bueno Me encanta como habla Vamos a ver No quiero empezar ya una guerra Habla Gol, gol, tal, hol ¿Tienes trabajo para alguien ducho con la espada? Gol, gol Humanos son grandes enemigos de Bodianoi Contratan a gran brujo para matar a Bodianoi Lo encuentras en cripta Ojalá apreciáramos humanos Pero nadan en nuestras aguas ¿Otro brujo? Gol, lol Así es Desgracia Gulls De la cripta Hablaré con él Adiós Vale Olas Venga, seguimos Habla Gol, gol, tal, hol Pues vamos a hablar ¿Va todo bien? Gran tristeza No hay paz en mi casa Lo siento Habla Gol, gol, tal, hol ¿Cómo se dice brujo en vuestro idioma? Brujo, mol, lol, bull ¿Brujo, mol, lol? Brujo, mol, lol, bull Tiene que ser bull, ¿no? Bull significa... ¡Idiota! Entonces soy brujo, mol, lol, bull Así es Adiós Muy bien Brujo, mol, lol, bull A ver, ¿qué tenemos por aquí? Que he visto yo que se puede coger algo Puf, vamos Continuamos por aquí Náyade ¿Dónde está mi gato? Bienvenido, guerrero Saludos Si no fuera por mis penas Nadaría contigo ¿Qué te preocupa? Hablemos ¿Quién eres? Una náyade Una ninfa acuática Sirvo a la dama del lago Has mencionado unas penas Terrible Mientras nadaba a la luz de la luna Perdí mi collar de turquesa Era un regalo de la dama del lago ¿Dónde estabas nadando? Suelo bañarme en el lago Aunque esa noche me adentré en el río Y me acerqué a la aldea Por desgracia Allí moran los sumergidos Liderados por ese Céfiro ¿Quién es Céfiro? Era uno de los ladrones más famosos de Huísima Era tan silencioso como el viento Y muy apuesto ¿Y ahora? Una vez huía por las cloacas Pero su botín resultó ser demasiado pesado Se unió a los anegados Pero le costó librarse de sus viejos vicios ¿Sigue robando? Por supuesto Seguro que se ha apoderado de mi collar Y los sumergidos lo protegen Buscaré tu collar Maravilloso No tengo oro para pagar Pero quizás sirvan alguna de mis baratijas Trato hecho entonces Te esperaré al final de esa playa En una laguna encantada Vale Adiós Pues ya tenemos otra misión Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Una fogata Arrayar en blanco Parece que por el otro lado Igual teníamos más cosas O no Un baúl Vale, bueno Hasta aquí es todo lo que podemos Vale, vamos poquito a poco explorando No pasa nada Nayaden Ya tenemos las dos primeras misiones De este capítulo Son poquitas, eh Por lo que he estado viendo son poquitas misiones Así que Va a ser un capítulo Rápido Lo sé todo Lo sé todo Pregunta Vale Cuídate Con esta hablamos Cuando empezó el capítulo Así que Podemos tirar Hacia el camino O por aquí Vamos a mirar por aquí primero A ver lo que hay Mira, hay un barco Esto es para poder ir a la isla Que no he comentado antes Pero primero Quiero explorar un poco Todo esto Que podríamos hacernos Lo de los anegados Ya Eh, jugada Eh, vale Caball Del rey pescador No podemos entrar No podemos entrar Si Si Saludos Eres el rey pescador ¿Verdad? Soy brujo ¿Hay monstruos En el lago? No ¿Anfisbenas? ¿Libélulas? ¿Trepadores acuáticos? No Ya veo El lago es seguro Mientras estábamos hablando ¿Me dejas la barca? Uh-huh Adiós Uh-huh Vale Bastante dinerito Vale Por aquí Vale Vale Bueno A ver si Nos lo hacemos rápido La primera misión Hay que matar sumergidos Vale Debo matar sumergidos De la isla Y del río No sé si No sé Por aquí puedo No No puedo pasar ¿Y esto es elfo? Un perro domado por los humanos ¿Cuándo acabará todo esto? Los elfos caminan sin cesar Entrada a la cueva Vale Estamos bordando Toda la costa Primero Vale Pues no sé si irme a A la orilla O sea A la orilla A la isla ¿Qué hora es? 12.30 Tenemos toda la noche por delante Tenemos de momento Toda la noche por delante El bosque Aquí tenemos un lugar de poder Camino del campo No veo nada Sin señal ¿Qué ha pasado? Campos Vale Por aquí se va al otro lado Esta es la cripta A ver Misiones De la isla Común Y del río Del río No sé Vamos a los campos Vamos a los campos A ver si Si vemos algo De la isla Creo que es con la barca La fogata La fogata Pues creo que por aquí No es Aquello que es Un devorador Cuidado 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 Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se acabó Vale Por aquí Por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Cabaña del ermitaño Vale Vale Por aquí Vendremos Pero quiero ver ¿Dónde está el río? ¿Y eso? Casi eso ¿Dónde está? ¿Dónde está el río? Me has asustado A ver Vamos a ver Seguimos Círculo de las druidas Vale Esto será alguna misión Creo que nos estamos Que nos hemos equivocado De sitio Primero Pero bueno Pues no lo vamos A descubrir todo Uf Por aquí Por aquí hay Muchos monstruos Aunque esto Si que es un río Prados No puedo bajar por aquí Puedo Cruzar por ahí A lo mejor Granja pequeña Pasadizo A la aldea Venga Una menos La cosa La cosa que no me marca Por aquí Entonces Pues no No estoy seguro Camino a la aldea A ver A ver Eso de la muerte Qué interesante Quizá lo use En mi nueva balada Qué lugar más bonito Tris dijo Que nos quedáramos Hasta que la princesa Deje de soñar Con cortarte el cuello De acuerdo Háblame del lugar Pero en prosa Por favor Una zona encantadora Con un ambiente mágico Los campesinos Parecen felices Y las campesinas ¿Qué pretendes? Tenemos una boda Alina La hija del alcalde De la aldea Y Julian El mercader rico De Cobir Además aquí viven Los Bodianoi Y Ah Alina cuida a Alvin ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo Jasquier Sí Tris dijo Que deberías protegerlo Ya que andan detrás de él O algo así ¿Algo más? No creo Voy a la taberna A ver alguna chica encantadora Que me suba el ánimo Río Vale Pues vamos para allá Vamos para el río Veo lobos Por lo que veo Hay muchos más mapas Restos de ruinas Que en las anteriores Muchas más zonas Para explorar Genial ¿Quién se atreve A molestarme? General de Lidia En persona Eres famoso En el reino De los muertos ¿Qué pasa Fantasma? Algo de cariño Y comprensión No te preocupes Es una broma Me limito A encantar Este lugar ¿Qué te retiene aquí? Lo único capaz de vencer A la muerte ¿El amor? No sabía que eras Un romántico Hablo de los dados Claro ¿Merece la pena Volver por una partida? Es una pasión No un juego Lo sé He ganado Y perdido fortunas Jugando al póker También perdí la vida Por un golpe De mala suerte ¿Una partida? Con mucho gusto ¿Tiro por ti? Ya me apañaré Pues vamos a jugar El póker ¿Por qué no? Y nos quitamos ya Misión póker De dados profesional Vale Siguiente Vamos ya Vale Pues ha sido fácil ¿No? Vete Vale Pues ha sido Muy muy fácil Y ya tenemos Dos misiones más El tabúr Por aquí No sé cómo voy a subir Por aquí La verdad Tengo que ir Al río Y ya empieza a anochecer Son las dos y media No sé yo si lo voy a conseguir Hoy Pero bueno Vamos avanzando Poquito a poco Yo digo No creo que este capítulo Sea demasiado largo Así que Pues vamos a intentar Disfrutarlo El tiempo que sea ¿No? El puente Un cadáver Una runa terrestre Y vamos ya Bastante cargados ¿Eh? Puente derrumbado ¿Y cómo subimos Por aquí? Por aquí No 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 myśer No 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 ¿Cómo seguimos por aquí? No me digas. Vale, creo que es por aquí. Estamos un poco perdidos. ¿Qué? No sé. Madre mía, ¿no? ¿Dónde estás? Eh, ingrediente valioso. Eh... Vale. Tómate esto. Y cógetelo. Venga, sumergidos. No, no, no te la guarde. Vale. Lo que no hemos visto... Es una posada, ¿no? O no me he fijado. Vale. Creo que no me he fijado. Venga, ahí hay otro. Otro más. Matando bichos aquí. Creo que son 11 misiones. 5 principales y 6 secundarias. Sin contar los contratos. Casalina. Vale, hemos encontrado la aldea. Puerta. Puerta de la casa del herrero. De la casa de Adán. Eh... ¿Dónde está la posada? El jefe de la aldea. Guardia de la vaca. Me apetece beber algo. Vale. Casa Ecelina. Casa del panadero. Casa Lina. Casa Adán. Casa del herrero. ¿Dónde está la posada? Pues no encuentro la posada. ¿Dónde está la posada? No sé. Eh... Deberíamos de ir a soltar, ¿eh? Bueno. Vamos a ir por aquí. Camino a la orilla del lago. La cripta. La fogata. Esto era una cueva. Vale, pues aquí no está. Vamos a ir a la cabaña. O sea, a la cabaña del barco. Está a punto de amanecer, ¿eh? Está a puntito de amanecer. Bueno. Está a puntito de amanecer. Vale, me lo dejo ¿Cómo vamos? Vamos con el tiempo justo, ¿eh? Es que no sé si se me cancelará Como... Como la otra, ¿no? La que hicimos en la ciénaga al principio Lejos de casa esa Eh, pescador Vamos con el barco Y vamos a la isla A ver qué tal Hmm... Vale, vamos a ver Hacia allá ¡Vamos! ¡Vamos! Y... Muerte Listo Chal de seda y anillo de plata Pues tiramos cerdo Y... Tiramos El arándano Perfecto Vale, pues ya está Eh... Isla de famule Pues... Es que no sé cómo ¿Esto qué es? No No sé cómo buscarlo La verdad Dama del lago Bueno, ya volveremos Bueno, pues ya tenemos la primera misión hecha Bueno, pues ya tenemos la primera misión hecha Bueno, pues ya tenemos la primera misión hecha Pero quiero encontrar la posada Así que... Mmm... Nos vamos a ir Así A explorar Matando bichos y explorando Sé que va a ser Un poco coñazo Pero es que no tengo hueco Entonces tenemos Camino al campo O camino a la aldea ¿Qué tenía aquí? Algo de comida, ¿no? Vale En la siguiente En la siguiente Esta, ¿no? La de olas Sí Vale Vale, ya la veo La acabo de ver En el Mada Vamos para allá Vamos para allá Puerta de la casa Puerta de la casa del curandero Puf, aquí tenemos un montón por saquear, ¿eh? Puerta de la posada Saludos, señor Saludos, señor Qué gran taberna ¿Qué? ¿Crees que en el país todo es pequeño? Lo he dicho sin ánimo de ofender ¿En qué puedo ayudarte? ¿Dónde está el alcalde de la aldea? En la aldea hay una cabaña grande donde suele estar el alcalde Y vive en... Otra cabaña grande Así que... La encontraré ¿En qué puedo ayudarte? ¿Alguna noticia interesante? Una boda, nada menos La hija mayor del alcalde, Alina Se casa con uno de la ciudad que se llama Julian Se aloja en mi posada Una cosa ¿Sí? Seguro que sabes historias interesantes Claro Soy posadero Hace mucho tiempo, en un valle muy lejano, vivía una chica Era una auténtica princesa, hechicera y bruja ¿Las tres? ¿No es demasiado? No interrumpas, ¿quieres oír la historia o no? No volveré a interrumpirte Una historia acerca del destino podría resultarte útil, brujo Nació princesa, y nada le faltaba Sus padres la querían mucho, y su abuela era una gran reina Vivía en palacios protegida por cientos de caballeros Todo el mundo creía que se convertiría en una reina poderosa Pero el destino tenía otros planes Sus padres murieron Unos enemigos asesinaron a su abuela y tomaron el reino Aún así, la princesa sobrevivió Su suerte se vinculó a la de un brujo En Caen Morghen, la fortaleza de los brujos, consiguió una nueva familia Aprendió a luchar Pero el destino volvió a interferir La muchacha tenía talento mágico Era una fuente Los brujos temían el poder incontrolado de una fuente Y necesitaban la ayuda de una hechicera Estudió magia arcana La hechicera estaba enamorada de un brujo Y los dos adoptaron a la chica Ella era muy feliz Y podría haberse convertido en una hechicera poderosa Estalló la guerra Y el destino separó a la afectuosa familia Afligida La muchacha rechazó la magia Y se convirtió en cazadora Aprendió a amar matando La muerte le pisaba los talones Los amados por ella habían muerto Solo el brujo y la hechicera Se negaban a entregarse a la muerte El destino la llevó a costas extranjeras Pero regresó El asesino más terrible la siguió Pero ella se impuso Los agentes de todos los reinos la persiguieron Pero ninguno pudo atraparla Y cuando mató a todos sus enemigos Y en el mundo se hizo la paz Se reunió con el brujo y con la hechicera Pero el destino volvió a reírse de ella ¿Qué ocurrió? Un campesino sin entrenamiento marcial mató al brujo La hechicera murió intentando revivirlo La muchacha no pudo hacer nada Porque había renunciado a la magia Así que la princesa que no reinaría La bruja que luchó contra humanos Y la hechicera que no podía conjurar hechizos Utilizó su poder para abandonar este mundo Me parece que no me lo has contado todo Casi todo Se llamaba Cirilla ¿Qué importa eso? Una cosa ¿Sí? Pareces triste ¿Puedo hacer algo por ti? Quizás Lou el chorizo y Bo el dentudo Han robado una caja del mejor licor Recupérala y te daré un artefacto muy útil ¿Qué artefacto? ¡Era broma! No me hace gracia Tu pregunta me recordó unos juegos de antaño No he podido evitarlo Da igual ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa ¿Sí? No, eso no ¿Cuál tengo más repetido? No, eso no No, eso no Vale Eh, comida 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 Vale, eh... Me voy a... Muzlo de pollo. Posadera. ¡Oh, mi espalda! Bienvenido a mi posada, viajero. Saludos. Si estás cansado, descansa. Si quieres comer o beber, llama a mi hija. Lo haré. Ponte cómodo. Gracias. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas turbias. Vivimos aislados. Tobías Hoffman es nuestro líder. Has de saber que nuestros antepasados vivían en la ciudad subacuática. Háblame de Tobías. Vive en la aldea, pero se prepara para una boda, así que no tendrá tiempo. Hablaré con él de todos modos. Si está ocupado, intenta hablar con Julian, su futuro yerno. Gracias por el consejo. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial agua? ¿La ciudad subacuática? Las aguas del lago anegaron la ciudad subacuática. Dicen que los dioses se enfadaron por el libertinaje. Ahora viven los Bodianoi. ¿Bodianoi? Una antigua raza subacuática. Solíamos respetarnos, pero las relaciones han empeorado. Háblame de ellos. Aparecieron hace mucho, antes de que la ciudad se viera anegada. Viven en palacios subacuáticos. Hacen herramientas y baratijas, como las famosas piedras de Is, que se creen que son mágicas. Sus guerreros, aunque son valerosos en combate, rara vez atacan en tierra firme. Ahuyentan a los que se dedican a buscar tesoros. Una raza subacuática de seres racionales. ¡Qué interesante! Vale, parece que me ha dado información. ¿Qué puedo ayudarte? Vamos a saquear. Y vamos a mirar un poquito... ...así un prensimilla. A ver lo que podemos sacar. Vale, y aquí tenemos pues lo de las luchas, ¿no? Que ya sabemos. Que sea duro y la roca. ¿Para mí? Tengo ganas de pegar a alguien. Tu madre se la chupa a los enanos. A Dios, que se preferiría ser un campesino. Julie. Está ahí descansando. Y Jaskier ahí, ¿vale? Bueno, ya vendremos. Ya vendremos a la posada. Vamos a... A lo que vamos. 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 Contratos. Vale. Pues ya está. Ya tenemos... Todos los contratos. Y no tenemos ninguno de momento. Vale. Pues ya empezamos a cargarnos un poco, ¿eh? Vamos a la cabaña del curandero. Todo esto lo vamos a soltar. A ver qué podemos encontrar por aquí. Vale. Vale. Más pollo. ¡Eh, Abigail! Hola otra vez, Gerald. Saludos a Abigail. Has encontrado un nuevo hogar. Me recibieron con los brazos abiertos. Su curandero murió el pasado invierno. Si quieres, te confiaré su mayor secreto. No has cambiado nada. He elaborado un ungüento especial a partir de la fórmula del viejo curandero. Hace que la piel de la vaca brille. La verdad es que he cambiado. ¿Qué te trae aquí? No creo que me echaras de menos. ¿Por qué no vives en la aldea? Las brujas viven en las afueras, como siempre. Tienes que aceptarlo. Abigail, ¿te acuerdas de la cueva? Lo pasado, pasado está. ¿Has puesto tú ese cartel? ¿El de los dientes de devorador? Necesito diez para una poción de amor. Pues me voy a cazar, devoradores. Espero tu captura. A ver, vamos a ver si los tengo. Alpa, necesito la entrada. Basilisco. Vale, no. Cien pies. No. Devorador. Alpas, devorador. Y guillermo no necesito. Alpas y devorador. Vale. Monstruos. Dragón. Vale, vale. Askerport. Devorador lo tengo. Pero, apas, no. Ay, si tienes... ¿Qué? Yo lo he leído y ya lo he leído. Vale. Nada. No me sirves para nada. Un baúl. Tres más. Vale. Pues, la curandera Abigail. Y ya empieza a amanecer. Invitada a la boda. Invitada a la boda. Pasadiza a la orilla. Sí, vamos a... Vamos al primer mapa. Son tres, creo. Vamos a cubrir el primero. A ver qué tal. Entonces tenemos la cripta. Esto es todo del lama... Dama del lago. El barco. La cabaña del pescador. Que ya hemos estado. La cueva. Y camino al campo. Vale, vamos a la cripta. Vamos a avanzar un poquito. Tenemos solo dos golondrinas, ¿eh? Deberíamos hacernos más, pero bueno. ¿Y eso? Fleder. Me ha dejado tonto. Tonto. Mendo. 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 Vamos un poquito así sobre la marcha Berengar Brujo y proscrito misterioso Por fin lo he encontrado Esto no me gusta ¿Qué quieres? Te he buscado Quiero preguntarte cosas ¿No buscas la armadura legendaria? Tendrás que esperar porque un Vix y varias Lamias están a punto de llegar ¿Podrás con ellos? No soy un niño Como solía decir el viejo Bobo Besemir Lucha y ya veremos Ya vienen, prepárate Llevo preparado desde niño En Kaer Morghen se ocuparon de que lo estuviera Bueno Espérate Espérate Espera, espera No me da Ha tirado por el otro, ¿verdad? ¿Dónde estás? Bien de estilo, aunque no perfecto Durante la media pirueta dejas desguarnecida la ingle No fue así Te lo demostraré cuando salgamos de aquí No pretendo discutir sobre esgrima ¿Qué sabes de la salamandra? Vas al grano ¿Sabes por qué me río? No Eres rápido, letal y seguro de ti mismo Un brujo que tiene clarísimo lo que está bien y lo que está mal ¿Te crees mejor que yo? No lo sé Pero no quiero luchar contigo El código lo prohíbe Cuidado, aquí vienen otra vez Me lo estoy cargando Pero claro, como no tengo el libro Pues, caca ¿Esto qué es? Pieza de armadura Ha sido fácil No voy a dejar que me maten unas cuantas lamias Hablemos ¿Vas a obligarme? No tenía intención Se me había ocurrido que... ¿Que como los dos somos brujos llegaríamos a un acuerdo? Para mí no sois mejores que el granuja del profesor Si acaso eres más hipócrita ¿Entonces colaborabas con la salamandra? Yo no he dicho eso ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Creo que hemos acabado ¿Podemos hablar? De acuerdo Pero no aquí Salgamos Sentémonos junto a la hoguera Muy bien Bueno Imagino Que si vuelvo Encontraré más Alphas de estas Apas O como se llaman Así que... Así que... Pues tendremos que volver Encontraré más Podemos hablar junto a la hoguera Necesito pociones A ver Golondrina Bueno, ya tengo tres Ahora podemos hablar Empecemos por el principio ¿Qué relación tienes con la salamandra? Cuando me encontraron, el profesor me dijo Ayúdanos o te cortamos los huevos Me recordaron a los brujos Jamás tuve alternativa Ni con ellos ni con vosotros Los brujos me transformaron en un mutante Y luego el profesor me convirtió en un delincuente Dos veces proscrito Huí en cuanto pude No me sacaron nada Y por eso vine aquí Dicen que intentas resolver el conflicto entre los humanos y los Bodianoi ¿Te mandan a zanjar mi contrato? Muy bien Para ti ¿Qué contrato? El de negociar una paz entre humanos y Bodianoi Ambos bandos acudieron a mí No tengo intención de cumplirlo Y el trabajo encaja a la perfección con tu aura de santurrón ¿Detecto envidia? No te desaires Solo siento desprecio por la gente que es como tú No te desvíes ¿Mi punto de vista? Si eliminas a uno de los bandos, todo se solucionará Mencionaste una armadura ¿No conoces la leyenda? Pensaba que todos los brujitos la habían oído Cuéntame La leyenda habla de un gran guerrero y de sus proezas Es más aburrida que la balada de Jaskier sobre ti Y mira que es difícil Resulta que nuestro héroe empleaba las técnicas de combate de los brujos ¿Era brujo? A saber Parece interesante Lo llamaban Cuervo Tenía contacto con algunos inventores gnomos de conocimiento técnico superior En sus talleres secretos bajo el Monte Carbono crearon una armadura resistente y ligera Perfecta para un brujo Una armadura legendaria Debería buscar tesoros Buena suerte Sospecho que a Cuervo lo enterraron con ella Llevo tiempo buscándola en cementerios ¿Sabes de alguien que pudiera contarme algo más de la armadura? El herrero del lugar conoce la leyenda O puedes probar con el elfo, manitas Lo haré ¿Y eso? ¿Sabes dónde puedo encontrar al cordial sacerdote Bodllano? Junto al altar de la dama del lago, en la orilla A veces los adoradores de Dagón lo ahuyentan Así que espéralo Si eso no es indigno de ti Ya veo ¿Y eso? Mencionaste una imperfección en mi defensa Sí Tu ingle queda al descubierto Y hasta un niño se daría cuenta También sé el motivo ¿Por qué? Tú te destrozaste una pierna, ¿verdad? Posiblemente Así son las cosas Quien a hierro mata Adiós Bueno Pues ya tengo más cositas Más cositas que hacer Al final ya me Ya me he metido Bastante caña Julian ha estado en la posada Y vamos a hablar con el El board de Anoy Vamos a ver Y esto Vamos a ver 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 Uh, 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 uh Vamos a ver Porque lo tenemos chungo, eh Ahora sí Ese hay que quitarlo primero Y ya está, se acabó Perfecto Venga Buf Y ahora qué Mira, vamos a tirar la hoja de cicuta Y nos vamos a llevar esto Vamos a ir a hablar con El sacerdote Y después vamos a hablar con Julian Me aburro Eh, tenemos alguna para entregar Eh, cuesta, eh, he de llevarle el collar Vale, sí No le hemos llevado todavía el collar Vale, parece que aquí no está Se queda esto pillado A ver, Nayade A ver, Nayade Debería estar por aquí, Nayade Ahí está Hablemos Tengo el collar El libro sobre los Bodianoi habla de todos los tipos de gente pez que puedes encontrarte La runa reforzará tu espada Si me eliges a mí, atenderé tus heridas cuando te haga falta Puf A ver, necesitamos El de las Alpas Me gustaría ser tu paciente de por vida Sabía que optarías por eso Siempre que acudas a mí, atenderé tus heridas Gracias Quédate con esto como recuerdo El amuleto te protegerá de los sumergidos Bueno, algo Bueno, algo Mmm... No, tengo que poner ahí Tendremos tres ahí Bueno, algo es algo Eh, vamos a ir para acá Creo que puede haber algo Y si no, pues vamos a volver a la posada Ya no hemos quitado una Sí, de fácil Así de fácil Mmm... Por aquí no es, Jerez Me he confundido Por aquí No para allá, ¿no? ¿Y ahora hay más elfos? Geralt No me sorprende verte Soy yo, Kireadan ¿Me reconoces? ¿Kireadan? Por lo visto no Estabas ocupado Ha pasado mucho tiempo Cierto, Geralt ¿Ya has visto lo que ha ocurrido? En lugar de asimilación Un desastre Trabajas duro Pagas impuestos Y hay pogromos Te ves obligado a huir Mientras queman tu taberna Malos tiempos Me alegro de verte ¿Qué haces aquí? Lo mismo que los demás Como vayas Y me imagino cuál es mi lugar en la tierra Intenta hacer otra cosa La guerra de guerrillas es peligrosa Lo he superado Los humanos me impidieron vivir como quería Corren tiempos horribles Me espera más mala suerte Joder ¿Necesitas ayuda? Nada de limosnas, por favor Ya veo ¿Quieres jugar a los dados? ¿Por qué no? No tengo nada que perder Venga, pues vamos Otro jugador de dados La verdad es que la anterior partida no ha salido de vicio Vamos a ver esta Bueno, dobles parejas Ganamos Ganamos, venga Vamos allá Pues vamos a tener suerte Vaya, esta vez no Iba a decir, vamos a ganar A la primera Las últimas Pero no Eso me pasa por Por pensarlo Trio y full Nada, no se ha ganado al final Venga, vamos a intentarlo de nuevo Sospecho que me dejarás ganar Bobadas Deja de coger vallas Y haz algo constructivo Tal vez lo hagas Y no ocurre nada drástico Venga Tenemos que ganar, ¿eh? Hemos empezado por aquí porque Bueno, el primer sitio por el que hemos aparecido Y bueno, vamos a terminárnoslo Nos queda la isla Los campos No tenemos solo una pareja Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Con... Con lo de identidad La misión de identidad Nos la han quitado O la seguimos teniendo Vamos a mirarlo ahora Cuando terminemos Venga Vamos a ver si tenemos suerte esta vez Venga Pues me gana Sospecho que me dejarás ganar Bobadas Tal vez... Venga Bueno, empezamos con un trío, no está mal Esta puede ser la nuestra A ver si hay suerte A ver si hay suerte Pues sí Pues no la hemos hecho Saludos, Gerard Saludos, Elfa ¿Te has olvidado de mí? Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro He perdido la memoria Me llamo Toruviel Y me alegro de volver a verte A mí también ¿Por qué has venido? ¿Puedo ayudar? Desde luego Estamos maltrechos y hambrientos Las negociaciones con los campesinos van mal Solo nos queda la dignidad ¿Qué puedo hacer? Podrías comprar pan tierno Con 20 orens tienes para 5 barras Volveré pronto ¿Vale? ¿Sí? Mencionaste que ya nos conocíamos En Dol Blazana El Valle de las Flores Un lugar precioso Le di a Yaskier el laúd que todavía toca Conocerte me transformó Antes odiaba a los humanos sin excepción Tus palabras sembraron la duda Y luego la guerra trajo muertes y odio Supe que había otro modo Me alegro ¿Y yo? Adiós Eh, a ver No, lo sigo deteniendo Entrada la cueva, vamos a ver ¿Cae aquí? No puedo seguir Me vuelvo a las montañas azules Hmm... Tengo hambre Tengo hambre Tengo muchas ganas de luchar A ver A ver por aquí No hay nada Vale, pues tenemos que comprar pan Pues como tenemos que ir... Para hablar... Pues ya del camino vamos a comprar pan y demás, ¿no? Bueno, vamos a comprar pan y demás, ¿no? Como está el curandero... Mmm... Meten caña, ¿eh? Meten mucha caña Eh, perdóname un segundillo Bueno... Mmm... Mmm... A ver... Vale... Venga, seguimos... El cadáver este está aquí No... Es nuevo Como me lo llevo... Tenemos que ir otra vez a la posada Tenemos que ir otra vez a la posada Los campos creo que no los tenemos... Mmm... Descubiertos bien, ¿eh? Fogatas... Aquí hay casas... Pasadiza a la aldea Los campos no los tenemos bien, bien Pero bueno... ¿Quién es? Hierba desconocida... Ahí hay un bicho... Hierba desconocida... ¿Ojuraría que yo veía un bicho? Dama del mediodía... ¡Qué cojones! Puf,... Polvo resplandeciente Mmm... Mira, voy a tirar las flores de romerillo y me llevo esto lo habría que he visto por aquí un cuerpo pero ahora no lo veo con tanta hierba vamos para allá en fin posada para allá pues vamos a la posada y después nos vamos al al pueblo me encantan las bodas no sé si luchar ya y quitárnoslo eso jugador que ganas tengo viejo campesino que calor ojalá se ponga pronto el sol aunque últimamente he soñado con apariciones nocturnas háblame de tus sueños los demonios de la medianoche salen cuando la luna está en el cielo sueño que me llevan por los aires que bailan a mi alrededor y que luego me dejan caer ¿cuál es el origen de esos sueños? una noche vi bailar en el campo a unas apariciones nocturnas todavía se me pone la carne de gallina sigue vi demonios nacidos de la luz de luna del viento y del suelo enfriado tras el calor diurno flotaban delirando sobre el suelo cuando una me miró salí como alma que lleva el diablo juré que jamás volvería al campo de noche gracias me ocuparé de las apariciones nocturnas campesina vi a una rusalca junto al lago pero me sorprendió ver que sangraba por la boca le pregunté al brujo berengar por ella ¿qué dijo? demostró ser una lamia ¿cómo reconoces a las lamias? mi abuela me habló de los vampiros cuando yo era joven cuéntame la lamia es un vampiro casi tan horrible como el Nosferatu las lamias son muy atractivas y pueden engatusar a los chicos necios se aprovecha de ellos y les deja sin vida las lamias provocan pesadillas suelen guardar silencio aunque pueden proferir gritos terribles por suerte no soportan el ajo cuando les cortas la cabeza se quedan indefensas gracias sacudiré con ajo y decapitaré de inmediato a las lamias que me encuentre me alegro de serte útil campesino 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 no aquí está es imperdonable saludos brujo he oído muchas cosas buenas de los tuyos que raro la gente suele tratarme como si fuera un leproso en mi casa no de niño oí muchas historias de un brujo que salvó la vida de mi abuelo a cambio de un penique de plata eso tuvo que ser hace mucho yo me llamo Gerald oh sí hace muchísimo me llamo Julian encantado me he quedado con el trabajo de Berengar y he decidido solucionar el problema mira estoy en plenos preparativos de mi boda no tienes ni idea del tiempo que se pierde vuelve más tarde cuéntame la historia de tu abuelo el abuelo que Melitele guarde su alma tenía un terrenito una finca en un valle helado y rocoso en el norte de Cobir y una mina abandonada sin carbón el abuelo siempre dijo que en el valle había un tesoro trabajó duro todos los años para descubrir el tesoro inicialmente muchos aceptaron los empleos que ofrecía y lo ayudaron pero pronto quedó claro que el abuelo se había vuelto loco y que no había ningún tesoro con 47 años tenía rehúma y un montón de cabelleras de bóbola que en la capa la pena lo abrumó y salió empezó a maldecir al cielo y a recriminar a todos los dioses conocidos con todas las blasfemias que se sabía los dioses respondieron hubo un estruendo terrible y en el valle se produjo una avalancha mi abuelo volvió en sí salió de la nieve y vio algo que cambiaría su vida todo el valle brillaba de manera extraña con tanta belleza que casi no vio a la bestia que se acercaba caminando pesadamente mi abuelo corrió y solo se agachó una vez para coger una piedra brillante en resumidas cuentas huyó mientras bajaba de las montañas se encontró con un brujo que aceptó matar al monstruo a cambio de un penique de plata volvieron al valle y el brujo mató a la bestia no pudo evitar ver las riquezas que había en aquel valle pero no exigió nada más que el penique que le había prometido mi abuelo el abuelo acabó fiándose de él y supo que tarde o temprano llegaría algo o alguien y querría quedarse con el tesoro pues las riquezas del valle eran inmensas geral se tardarían años en extraer todos los diamantes se hicieron socios el brujo vigilaba a los obreros mataba monstruos y ahuyentaba a los bandidos mientras el abuelo regentaba el negocio es una leyenda en Cobir y mi familia es rica y respetada eso es todo ¿qué pasa? me voy a casar con la hija del alcalde de la aldea Alina estamos preparando nuestra boda vale ¿qué tienes tú? libros cuya vena vieja sangre bueno adiós vale pues te voy a vender te voy a vender y te vengo quieto vale pues vamos a luchar ¿quién eres? ¿el famoso albino? una pena no luchar contigo ¿participas? 50 pues podemos apostar 100 el albino en acción desde luego venga tu madre se la chupa a los enanos irás o peleas ¿con quién puedo luchar? te reto ¿con quién puedo luchar? y el último desde luego nobleza omiga pues otro más me has dado una paliza blanquito te mereces el dinero venga siguiente la roca no todavía no tengo ganas de pegar a alguien tengo ganas de pegar a alguien saludos blanquito ¿tienes dinero? ¿quieres pegarme? ¿cuánto va a durar? venga 20 este es de los flojitos 40 va a ser una pelea interesante ¿estás listo? adelante ¿cuánto va a durar? pues ya está no está no está mal perder con el albino no es una deshonra venga siguiente saludos blanquito ¿tienes dinero? ¿quieres pelear? otro de 40 bueno poco a poco me voy sacando dinerito va a ser una pelea interesante ¿estás listo? adelante ¿con quién puedo luchar? pégame ¿quieres darme prisa? tengo ganas de pegar a alguien pues listo otro más no está mal perder con el albino no es una deshonra venga ¿nadie me reta? ¿quieres una paliza forastero? luchamos por dinero vale y este aún te daré una paliza y ganaré un buen dinero ya veremos ¿con quién puedo luchar? trabajo demasiado ¿y después de este ya la roca? ¿nadie me reta? pégame ¿da más del mediodía? cobadas venga vamos a por la roca ¿con quién puedo luchar? has ganado peregrino coge el dinero y déjame en paz miras o peleas he oído que venciste a judión y al gordo Fred y a gabloda busco a un rival de mi talla pues bienvenido me llaman la roca suena inquietante ¿quieres luchar contra un campeón de verdad? ¿qué nos apostamos? 500 orens me apunto vamos allá necesito un descanso venga vamos bien ojalá todos mis clientes se marchen satisfechos ¿con quién puedo luchar? ¿no esquiva uno? ya lo tenemos casi no esquiva otro venga me quedan dos nos da nos está dando ahí y ahí está victoria nadie me reta necesito un descanso enhorabuena campeón antes de que cobres la recompensa has de saber que te espera otra pelea ¿con quién? ve a la cienaga donde te encontrarás con el que no tiene nombre elige tu recompensa el dinero 500 orens son tuyos ¿nadie me reta? ¿quién miras? quieto ¿gerald? ¿qué ocurrió en Guísima después de que desapareciera? a saber yo también me fui oí que mataste a muchos a veces es necesario matar no te ofendas pero ¿le has cogido el gusto a matar? las salamandras y los de su calaña merecen morir espero que sepas lo que haces sí ¿gerald? ¿de qué es la nueva balada? una obra maestra en verso terrorífica romántica ¿y la historia? cautivadora como la vida misma los poetas no tienen que adornar nada la vida ya es bastante pintoresca ¿planeas algo? pronto lo sabrás hasta luego han vuelto a llenar esto de barro vale parece que hemos adelantado algo a ver posadera ¿puedo ayudar? tengo una pregunta ¿qué tiene? aguas háblame de mi siesta gracias por ¿puedo ayudarte? adiós tú no me he equivocado tu marido hola posadera una cosa ¿sí? vamos a ver vale 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 bueno si es que que necesitamos 5 colmillos de alpa pieles de basilisco 4 caparazones quitinosos 10 dientes de devorador y 3 huevos de guillermo y 3 huevos de guillermo una cosa ¿sí? a ver ojo huevos de guillermo ¿no tenemos? no ya tenemos vale colmillos de fleder voy a llevar un muñeco dulce creo que ya no creo que ya no tengo nada más ¿en qué? he visto tu cartel ah necesito huevos de guillermo para mis famosas tortillas aquí hay 3 maravilloso ten el dinero perfecto 250 más ya nos podemos ir ¿en qué puedo ayudarte? a ver ¿cómo vamos con las misiones? el pan nuestro de cada día vale tenemos que ir al panadero no te va a doler con julio y con el sacerdote vale tengo que hablar con el sacerdote también no me duele la espalda pero no hay nubes de lluvia vamos a vamos al poblado vamos al poblado si ya ya le hemos dado cañillas hemos quitado unas pocas esto es lo que hago eres distinto que interesante ¿da más del mediodía? bobada vale vamos a ver casa del jefe casa de Adán casa de Alina casa del herrero casa del panadero vamos para allá ¿qué suponía que tenía que hacer? que aburrimiento ese no, tonto ¿entonces cuál? ¿me caso o la mato? ¿me caso o la mato? ¿has seguido el aroma de mi pan recién hecho? más o menos mi género contiene la mejor harina y un ingrediente secreto de una ninfa agradecida necesito algo ¿en qué puedo ayudarte? tengo 20 orens para 5 barras de pan cada barra cuesta 5 orens y 5 barras serían 25 orens vale me llevo pan ¿qué he comprado? pan pues me llevo más pan yo que llevé era ese voy a llevar este también 50 pues venga si ya tengo dinero de sobra ¿en qué puedo ayudarte? ¿hay más ingredientes secretos? por desgracia aunque conozco una receta que no he podido probar ¿qué es eso? no sé necesitaría miel blanca aunque no sé lo que es ¿sabes lo que hacen los brujos? claro los brujos son como hechiceros solo que peores ¿peores? sí se les han secado las pelotas mmm me marcho ¿tienes un pariente que lo es? mala suerte debería me aburro oh un brujo vamos a ir a ver el herrero tal vez debería moverme ya que estamos vamos a robarle al herrero saludos ¿qué te trae aquí? un aroma maravilloso estoy preparando un estofado tradicional temerio ¿tienes trabajo para mí? si no me falla la memoria ¿un brujo es una especie de guerrero mágico? mato monstruos sumergidos kikimoras seguro que te necesito en alguna ocasión ¿tienes trabajo? sí tengo muchos problemas con mi marido ¿qué ha pasado? ese viejo imbécil está con un súcubo se cree que no los oigo retozar de noche ¿he de librarme de la súcubo? mi madre me enseñó un viejo remedio casero necesito nueve puñados de polvo brillante de los cabellos de las damas del mediodía que rondan los campos ¿y el pago? tengo este manual de hierbas que habla de las hierbas de la zona tráeme el polvo para espantar al súcubo y te daré el libro acepto el trabajo hecho perfecto maese brujo tienes que ser muy buena cocinera oh no es nada mi marido acaba de matar a un cerdo y he decidido hacer estofado de col tengo otras especialidades me suenan las tripas estás flacucho ayer hice costillas con agua miel ¿quieres un poco? con mucho gusto aquí tienes que aproveche adiós vale oiga señor venga ¿qué pasa? he oído que estaba hablando con mi esposa y tengo que hacerle una propuesta ¿no te interesa separarte de tu encantadora diablesa? mi esposa exagera con lo de los jugueteos como hombre debe entender que los jugueteos inocentes no hacen mal a nadie ¿qué me propones? un hechizo dormirá al súcubo un tiempo mi esposa se calmará y luego yo podré despertar al súcubo ¿qué necesitas? nueve puñados de polvo de sombra de los devoradores aparecen en el campo de noche y son muy peligrosos ¿qué me darás a cambio? tengo meteorito rojo para reforzar su espada o quizá prefiera oro ¿qué tal 500 orens? te ayudaré ni una palabra a mi esposa Berengar mencionó que conocías la leyenda de cuervo no sé nada de la leyenda me interesa más la tecnología el diseño de esa armadura fue todo un hito gracias a los avances en metalurgia y fundido muy interesante con respecto a la armadura puedo intentar hablarle de sus cualidades muy bien pero recuerda que no sé nada de metalurgia y forja quedan tres elementos de la armadura de cuervo una hombrera un guardabrazos y un guantelete en su manufactura se emplearon tecnologías de vanguardia y hierro de la mayor calidad no fraguas inservibles de temeria los gnomos nos llevan una generación de ventaja en cuanto a tecnología bajo el monte de carbono tienen altos hornos y cisternas de enfriamiento equipo que no está a nuestro alcance ¿qué me cuentas de la armadura? como quiera las tecnologías mencionadas permiten la elaboración de acero duro y flexible prácticamente indestructible como dije solo quedan unas cuantas piezas de la armadura si la quiere entera tendrá que encontrar material de recambio y alguien que pueda montar todos los elementos ¿alguna sugerencia? busque criptas donde hayan enterrado a grandes caballeros he oído que los condes de la dinastía Ruiter tenían armaduras similares seguro que se pueden volver a forjar adiós nos espera un mal año un cliente ¿por qué te sorprendes? es raro que alguien compre armas en aguas turbias yo no soy un buen vendedor como mi padre ¿tu padre? mi padre me dijo que vendiera armas nadie compra pero es mejor no discutir con mi padre quizá quería tenerte ocupado quizá tengo que sentarme y vender a quien quiera comprarme vamos a ver que tiene bastante piedra rúnica perú meteorito rojo 300 cada uno 300 cada uno vale me llevo estos dos por fin me llevo esta y me llevo esta de momento y 500 la runa terrestre 500 3 y 3 vale 3 y 3 bueno vale pues ya sé dónde encontré las runas qué más camino al puente vámonos quiero ir a la cueva camino al campo quiero entregar la otra misión cómo vamos a todo esto hay que encontrar a Alvin armadura ahora mismo pues tengo que encontrar nota de un juglar elfo y pieza restante a la armadura del cuerpo vale nuestro ya la tenemos poco a poco no pasa nada poquito a poco ya no bueno tenemos que ir a la cripta no de hecho Jota la pelea esta sí está en el mentor de la roca en el cementerio de la ciénaga cementerio de la ciénaga cómo y y va cayendo yo a la noche vamos a tener que hacerlo de noche y empezar a matar unos pocos a ver si nos quitamos mi sencilla así esta berengar vamos a preguntarle a ver si tiene algo más y eso adiós vale y eso bueno nos hemos hecho un par de misioncillas secundarias rápidamente ya digo que este capítulo creo que va a ser muy muy corto hombre es cierto que la misión principal no le hemos dado caña pero tampoco no sé no sé igual me equivoco y ahora pues se alarga la cosa pero tiene pinta de que no lo vamos a hacer bastante rápido de hecho mira la de poker ya no así no lo voy a matar así 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 venga ¿teuriel? ¿sí? he comprado el pan me alegro de haber acertado al confiar en ti ten cinco barras gracias tal vez podamos poner fin a esta espiral de odio y aceptarnos tal y como somos vale hemos entregado una barra más aquí está la elfa pronto me desvaneceré como las estrellas al amanecer he traído comida ¿qué es eso? escupo sobre tu caridad sé razonable necesitáis comida y quiero ayudarte ¿ayudarme? no quieres demostrar tu superioridad echándome comida como si fuera un animal no seas condescendiente humano no soy condescendiente cuando paso hambre recibo ayuda de origen inesperado no necesito tu piedad los elfos no cambiaréis nunca ignoráis lo evidente los mendigos aunque sean arrogantes no impresionan a nadie así que has venido a reírte a admirar a los monstruos ahora sí que me he enfadado ¿que te has enfadado? no vas a olvidar la paliza que te voy a dar tú tranquilízate no pasa nada bueno una cosa muy rara para conseguir la tarta ¿por qué nos quedamos aquí? ¿cuándo acabará todo esto? vamos a ponerlo de noche la inactividad me cansa uff vale tenemos cuatro vamos a ver vamos a ver si es que vamos a aturdir y tenemos 4 de bronce que la verdad que es que ya el bronce pues no sé daño de dolor lo ponemos así ¿cuándo acabará todo esto? vámonos un perro domado por los humanos vamos a ir en verdad eso no me interesa para nada y el guillermo tampoco ya con todos los que tenemos que matar y no me sale ninguno en condiciones vamos a ver si podemos hablar con con este si está claro porque no está pues no está eso que son secuaces de dragon vale que podemos hacer nos vamos a ir hacia el campo tengo miedo ya está ¿dónde está mi gato? pues listo venga vámonos vamos a los campos a ver si allí tenemos más suerte nos salen vale vale otro palashaka otro palashaka listo listo venga vengo luego uff devoradores 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 alpas pasilisco cien pies todo eso en el campo puede ser puede ser ¿no? pero ¿dónde nos hemos venido? madre mía en fin camino de la aldea sí señor pues bueno pues bueno pues van a dar otro paseillo ¿no? ¿no? aquí el problema ¿qué ha sido eso? bueno aquí el problema es que vamos a avanzar mucho más rápido ¿eh? de hecho bueno pues ya estáis viendo ya prácticamente juego de dados ya lo hemos terminado la lucha ya la hemos terminado misiones secundarias pues no hemos terminado dos en fin creo que ya el juego se centra más en la historia principal molino desvencijado vamos a ir hacia el molino mira allí hay sobre eso por aquí había algo va logrado perfecto no me gusta nada que no se vea pero nada nada pero bueno no sabe por dónde entramos por aquí ¿qué? no tengo música de pelea pero no no lo veo ahí está hola ahí tenemos vale no podemos subir guau ahí hay un montón de enemigos no sé cómo entrar al molino y quiero quiero probarlo a ver ¿y esto? vale el que hemos matado ¿no? oh un libro vieja sangre a ver uno no ha dado no ha dado nada nuevo pues bueno a ver qué hay por aquí a ver si por aquí se puede entrar me da me da que no me da que no puede subir aquí está chulo pero ya está vale pues seguimos ¿cuál es el otro punto? cripta granja pequeña y círculo de los druidas y cabaña del ermitaño pues vamos a dirigirlo hacia allá allí tenemos fiesta vamos a pasar ahora mismo a ver vamos hacia la granja pequeña primero o no si no nos dejan podría quitarte ¿no? digo yo interna druida aquí habrá que colocar algo más adelante quizás ¿no? círculo de los elementos o bueno pues vamos a la casa del ermitaño vale en lugar del poder en lugar de poder a ver casa del ermitaño aquí estamos hay una fogata una puerta cerrada aquí está el ermitaño y no hay nada más vale vamos a hablar ¿en qué puedo ayudarte? ¿hay algo que pueda hacer un brujo por ti? tengo un problema ¿en qué puedo ayudarte? cerca de aquí hay un círculo de druidas con una estatua antigua de la diosa el lugar está saturado de poder y atrae a entidades peligrosas no es de extrañar la cacería salvaje ha empezado a rondar el círculo su rey espera atraer las almas de los guerreros enterrados en los túmulos que hay junto a mi cabaña ya me he topado antes con la cacería ¿qué quieres que haga? quiero que mates a nueve fantasmas un número sagrado de los druidas quizá la aparición del brujo ahuyente al rey de la cacería como recompensa te daré un libro de vampiros una cabaña o una corona de siempre vivas una cabaña lo haré recuerda el rey de la cacería es un rival poderoso y ningún mortal ni siquiera tú puede derrotarlo entonces ¿cómo lucho con él? busca raíces de mandrágora en los túmulos que están cerca de la cabaña esta hierba mágica mantendrá a raya al rey de la cacería enciende la vela que está en el círculo y salpica la llama con mandrágora eso parece útil vale venga vamos vamos a hacerlo voy a coger todo lo que pueda ya está ¿no? me voy a quedar con la cabaña tumbas ¿dónde? no tengo que ir al círculo de piedra ¿no? pero claro no sé si tengo que hacer una poción no me cae no me cae no me cae No me queda claro Debo usar mandragos para ahuyentar la aparición del rey de la cacería Me da firme que pueda ahuyentar el rey si he hecho raíz de mandragos a la hoguera del círculo Vale, y le enciendo Vale Bueno ¿Qué? Que me... Que me parten la cara Que me parten la cara Mierda Vamos No me lo creo ¿Dónde me he quedado? No me digas Puff No sé... ¿Por dónde me he quedado? ¿Cuándo acabará todo esto? Buah Toda la noche, ¿no? Estoy cansada de huir He traído comida ¿Qué es eso? Es ser ayunos No los así Ahoque te Tren Buah Qué liada Qué liada ¿Por qué nos quedamos aquí? Cuatro y cuatro, sí Cuatro y cuatro, sí ¿Cuál nos pusimos? ¿En vigor? Y los cuatro Verás aquí, ¿no? Sí Sí ¿Cuándo acabará? La inactividad me cansa Vale Vale, ¿qué nos quedaba? Contra la alpa Basilisco Cien pies Devorador Vale Sí, lo que hicimos fue Nada a esto, ¿no? Y a los campos Un perro domado por los humanos Hacia el ermitaño Pues vamos a ir directamente Me quiero hacer esa misión Voy a hacer esa misión De hecho, va a ser, yo creo Con la que vamos a acabar He muerto tontamente Ahí A ver, ¿dónde está el portal? Vamos a los campos Tenemos los senderos del destino Que es otra misión Mi sencilla ahí Vale, tenemos que ir hacia abajo Hacia la cabaña De la ermitaña Si nos dejan Y quiero la cabaña Voy a guardar En cuanto lleguemos allí Y yo creo que pasé Del primer capítulo O sea El El primer directo De este capítulo 4 Ya hemos hecho Bastante, bastantes cosas Aquí Vale, esta no era Aquí No me acuerdo si había algo Creo que no, ¿no? No En que Hay algo que puede Tengo un En que puede Cerca No es La cacería salvaje Ya me Quiero que Lo haré Recuerda Entonces, ¿cómo lucho con él? Busca raíces de mandrágora En los túmulos Que están cerca de la cabaña Esta hierba mágica Mantendrá a raya Al rey de la cacería Enciende la vela Que está en el círculo Y salpica la llama Con mandrágora Eso parece útil Vale Vamos allá Mandrágora Yo creo que es para el rey Venga Vámonos ya No os preocupéis Que voy a guardar Ya no me vuelvo a pasar otra vez Hombre Y vamos muy bien Vamos Estupendamente Ahí está No hemos confiado Quizás Guardamos aquí Partida Y venga Vamos a hacerla Vamos a hacerla Joder, no veas la que da, eh. Vamos a correrlo uno. Venga, uno menos. Más apariciones. Espérate. Venga. Vamos a correr un poco. Venga. Tranquilo. No pasa nada, venga. Ahí me han cogido entre los dos. Venga, vamos. No se me va a pasar el efecto. Vale. Vale. Perfecto. Bueno. Ha costado, eh. Han sido duros. Vamos. Y se acabó. Pues vamos a entregarle al ermitaño Y yo creo Que ya podríamos ir acabando Que no está nada mal Y nos vamos a quedar con la cabaña ¿En qué puedo ayudarte? He acabado La cacería salvaje ha desaparecido Espléndido Te doy las gracias ¿Qué recompensa quieres? Quiero la cabaña Toma la llave Gracias Acepta también este saco de sal sagrada Llévalo encima Para ahuyentar a los fantasmas Podría resultarte útil Genial Vamos a ver la cabaña Casita del brujo Casita del brujo Que bien Armario con pollito Un armario con cascabel Para ahuyentar a la cien pies gigante Y un libro Tanza de ribia Vale Y en el cajón tenemos pólvora negra Ropero Vale, vale Que me lo llevo No sé si podré dejar aquí cosillas Yo creo que sí ¿No? En mi casa Bueno Pues Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hemos ido a la isla Vamos a ir a la isla A ver A ver Tenemos que ir A El círculo de ruido Para allá Vamos a dar una vuelta A ver si no encontramos Devoradores y tal Y Y Y Y vamos a ir Creo que estamos en dirección contraria Bueno Si es que Da igual ¿No? Mira Por ahí hay Devoradores Necesitamos un puñado Así que Pues bueno Todos los que podamos matar Bueno Y si ahora Con la habilidad No dan Dos de cada Pues mejor que mejor Otro fuera Ya cayó Vale Tengo el polvo Para el herrero Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Por ahí, ¿no? Sí No me acuerdo si salía en la orilla o no Pero es el único mapa que me queda por ver Completo, quiero decir Así que vamos a mirarlo Nos vamos en la barca Acabo de cargarme una manada de lobos En cero coma Pues venga Vamos a intentar a ver si estuviese antes El otro para proseguir con la misión principal Porque nos hemos quedado un poquito ahí Pillahetes Y nada, y después Pues, pues Lo dicho Guillermo otra vez Vamos a ver 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 Creo que yo todavía no me he enfrentado contra ningún mundo del mundo Vale Tengo miedo Se acabó Para tu casa Me aburro Quizás lo estemos haciendo mal Y este no aparezca ahora aquí O quizás Hay que hablar con Con lo de la boda, ¿no? Y estemos Por eso estemos atascados Bueno Ahora vamos a coger el barco Vamos a ver La isla Y lo dejamos Que yo creo que ya está bien Y... Dos horitas y pico De directo Otra vez Y... Y bueno No sé cuánto le quedará al capítulo Pero... Creo que prácticamente lo hemos hecho todo Ya De misiones secundarias y demás Hombre, nos quedan los contratos Los trofeos Pero el juego de dados y de lucha Hombre, sí Nos queda Una segunda lucha Que no sé si ya Nos terminaremos La misión también Porque el de dados No sé Y aquí Acordamos Habíamos encontrado La dama del lago Bienvenido, Gerald Perdona No recuerdo tu nombre Tú no lo sabes Pero conozco tu reputación Debo advertirte Que Yaskier Se toma muchas libertades En sus baladas Confío en mi fuente La sirena, Senas ¿Sirena? Sí ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué te dijo, Senas? Que evitaste el conflicto Entre el príncipe de Aglobal Y los habitantes De la ciudad subacuática De Is Gracias a ti Y a tus amigos Los humanos Y los Bodianoi De Is se toleran Es prometedor Espero que aquí Todo salga bien Senas mencionó Tu inteligencia Te invito a usarla Habla con el capellán Bodianoi Y con el humano Llamado Julian ¿Quién eres? Me llaman la dama del lago ¿Ese pescador parlanchín Es tu siervo? No es mi siervo Las mujeres a veces Necesitan hombres Para conseguir comida Y protección Claro Ya veo Mi honor Lo defendían unos caballeros Pero eso fue hace mucho Solo queda el pobre Y enfermo rey pescador Mi señora ¿Puedo hacer algo por ti? Se ha perturbado La paz en mi tierra Los humanos Y los Bodianoi Se pelean por avaricia Miedo e incomprensión Supongo que cada bando Tiene un líder informal Supones bien ¿Puedes hablar Con el sacerdote Bodianoi Cerca de mi estatua? Julian representa A los humanos Me ocuparé de ello ¿Quién tienes razón? Da igual Quien tenga razón Quiero que se reconcilien Entonces tienes que matar A Dagón Para hacerlo Tráeme objetos Que simbolicen La armonía En ambas comunidades Volveré pronto Encontrarás pistas Sobre la naturaleza De estos objetos En la estatua Vale Pues parece que era Hablando aquí ¿Sí? ¿Sí? Mi señora Me encargaste una misión Esperaba regalos De los humanos Y de los Bodianoi ¿Sí? ¿Sí? Mi señora Dicen que he vuelto a la vida Pero he perdido la memoria ¿Puedes ayudarme? Sé que no volviste Por casualidad Respóndeme primero ¿Crees en el destino? Soy dueño De mi propio destino Confío que al pronunciar Esas palabras Entiendas su peso Rechazar el destino Te hace responsable De todas tus decisiones Buenas o malas De acuerdo De carácter fuerte Sin duda Recuperarás tu identidad Alabo el deseo De forjar tu destino Cuentas con mi bendición Y mi favor Gracias mi señora Quiero hacerte una pregunta más ¿Sí? Mi señora Pareces pensativa A veces veo el futuro Brujo Las hebras del destino Se han enredado En un brujo Su camino va Hacia un futuro sombrío Con tristeza y dolor Quiero ayudarlo A sobrevivir ¿Quién es mi señora? Tú O Berengar Habla con él Tal vez uno de vosotros Toméis el hilo del destino Hablaré con Berengar Bueno Más cosas A ver ¿Sí? Sí Mi señora ¿Qué les ha pasado A esos caballeros andantes? La culpa la tiene la leyenda del santo grial Mis audaces caballeros No sé por qué Decidieron emprender una misión Afirmaban que su destino Era encontrar el santo grial Mis poderes no pueden con el destino No conseguí llevar a esos pobres por el camino adecuado ¿No encontraron el grial? Eso es ¿Conoces la leyenda del grial? He perdido la memoria Habla con el ermitaño Que vigila las tumbas De esos valientes aventureros Aunque es aburrido Conoce bien la leyenda del grial Iré a visitarlo Si te empeñas en una misión De importancia crucial Créeme Puedo ser muy desagradable Mi señora ¿Dónde está el sacerdote Bodyanoy? En mi altar de la orilla Aunque los adoradores de Dacón Lo ahuyentan de vez en cuando Ya veo ¿Sí? Adiós Vamos a guardar aquí Y vamos a preguntarle por lo último Porque no sé No sé si tengo ¿Sí? Mi señora ¿Era esto lo que querías? Vuelve a intentarlo, brujo Muy bien Volveré con Julian y con el sacerdote Y allí hay ¿Qué alguien no? Un Guillermo Real Madre mía Pues bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Al final Era con la dama Aquí donde tenemos que venir Para proseguir con la historia principal Tiene que haber algo Porque no se me termina de abrir El sitio Vale Templo Altar de dragón Bueno Pues en esta bonita estampa Nos despedimos Que al final Nos hemos colado un montón Seguiremos Seguiremos el próximo día Yo creo que vamos bastante bien Tenemos que volver a hablar Con Julian Y con Y con el Subacuático este Y vamos a ver Que nos cuentan No sé No sé Vamos a ver Cómo avanza el capítulo Yo creo que vamos Bastante adelantado ya Y todavía también tenemos Pendiente Encontrar a Alvin Vale Bueno Pues seguiremos pronto Muchas gracias por el directo Y hasta la próxima